Con el concreto, no quiero hablar de eso, me da vergüenza. De rancho, de rancho, está más lejos. Esta me la mandó la tienda de Sofie. Me da algo para pagar la casa. Para las que... Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes por allá. Hoy es el día sabadito rico, gracias a Dios. Y andamos por aquí ya caminando. Estamos muy, muy bien. Me estoy haciendo una vena, chicas. En este día, que es sabadito rico, no sé. No tenemos nada planeado, como siempre. No les quiero decir cómo se va a ir mi día, porque ya saben que mi día es espontáneo. A cómo salga, a cómo caiga. Si sale mal, si sale bien, pero así es. Me hice mi avena, ya la tengo aquí en esta tacita bien bonita. Miren qué chula tacita. Esta me la regaló Kenia en... No sé qué día festivo fue. Pero me la regaló ella y está bien bonita. Mis tegringos se fueron con el vecino. Fueron a disparar armas. A un lugar que ponen así especial para que las personas vayan y practiquen en eso. Ay no, todavía tengo sueño. Disculpen esta cara. Son casi las 10 de la mañana. Ya tengo rato levantada desde las 7 y media, creo. Pero estaba encamada editando un video. Esperando que Gwen se despertara. Llegó Mr. Papa. Y el vecino. Ya llegaron. Están echando hielos a la hielera. Porque eso le deshizo el agua. Estaba esperando que mi Winnie se despertara. Y pues ya se levantó. Ahí anda por atrás mi Winnie. Tengo cosas que hacer alrededor de la casa. Voy a limpiar un poquito. Tengo dos canastos de ropa. Que mi suegra, gracias a mi suegra. Muchas gracias a mi suegra. Ayer que me fui a trabajar. Ella vino y yo tengo el canasto de ropa sucia afuera. Y vino y me dijo. Dice que pensó ella. No tengo nada que hacer hoy. No voy a trabajar. No voy a hacer nada. Así que me voy a llevar la ropa de Isabel y se la voy a lavar. Y muchas gracias a mi suegra. Se llevó mi ropita. Me la lavó. Me sacó dos canastos de ropa. Esos que están ahí viendo atrás. Esos son los que lavo ella. Así que fue una gran ayuda. Porque yo tenía pensado ir con la vecina a empezar a lavar ayer. Pero cuando llegué no había nada de ropa. Y luego me imaginé. Dijo. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Y me imaginé mi suegra se la haber llevado. Vino para acá ella. Y creo que se puso a cortar un poquito la llave de aquel lado. Porque estaba creciendo. El único pedazo que tenemos, Charla, lo cortó. Y mi suegra también estaba trabajando. Los niños a la escuela. Así que estaba en este lugar solo. Y pues sí. Me lavo mi ropita. Gracias a mi suegra que me ayudó en eso. Hice una gran ayuda. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que me voy a comer mi avena. Es así como me la hice. Me salió guadita como me gusta. Y esta es de... No me acuerdo el sabor. Ya tiré el empaque. Pero bueno. Está rica. Tiene como azúcar morena y como miel. No sé cómo. No sé qué sabor es la mera verdad. Pero está bien rica. Y hoy en este día viene la Mari. Ya le hablé ayer y me dijo que iba a venir hoy. Así que la voy a esperar. Ya saben que cuando viene la Mari nos vamos a la calle. Nos vamos a comprar un agüita, un café, lo que sea. Pero salimos. Este durazno ya me lo voy a comer. Huele riquísimo. Ay, me encantan los duraznos. Los amo. Es mi fruta preferida. Así que viene la Mari. Yo pienso que va a llegar como eso de las tardes. Ya tardes. Sí, que venga tardesita. A ver si no está caliente para andar en la calle. Creo que dijo que iba a comprarle zapatos a William. Denys. Y no sé. A lo mejor vayamos al mall. No sé. Ustedes verán lo que vamos a hacer. No quiero hacer planes y que salgan otras cosas. Déjenme me como mi avenita. Que tengan un hermoso día. Un hermoso y bendecido día. Vida. Que se la pasen bonito. Y todos estén muy bien por allá. Sean felices. Hay que ser felices, chicas. Ayer me estuve poniendo a pensar. Me puse melancólica. Y digo, Dios mío. Este. Hay gente que fallece a los 70 años. A los 60. Y viéndolo bien. De 30 a 60. 30 y tantos a 60. No es nada. La vida es súper corta. Cada vez que ando con mi mamá. Siempre decimos lo mismo. Mamá. La vida es bien corta. La vida se va de volada. Mi mamá que ya tiene sus 50 y tantos años de mi hija. Yo jamás me imaginé que llegara a esta edad tan pronto. Y ya estoy en esta edad. Y pues yo también. O sea. Cada año que pasa. Ya casi a los 40. Y luego a los 50. Y. Ay no. En un abrir y cerrar de ojos. Así que sean felices. No ya les importe lo que la gente critique. A mí. Uf. Tanto que me critican. Ya ves aquí. En este medio de YouTube. Como la gente critica. Y pues no. En verdad que se me resbalan las criticas. No me dejan de. De respirar. No me quitan mi respiro. No me quitan mi vida. Y para qué. Para qué uno pararse. Y. Estar viendo a esa gente negativa. Como que si. Fueran a durar toda la vida. Aquí en este mundo. Si son iguales que yo. Se van a ir de este mundo. Igualito. Igualito que ellos se van a. A petatear. Así que yo no sé por qué. Ay pero como. Yo pienso que esa gente no descansa. Tener tanto odio en su corazón. Y desearle lo peor a las demás. Yo pienso que esa gente no tiene. Descanso en su corazón. Pobrecitos de ellos. En verdad que lástima. Ya llegó el papacito. Ya llegó de su. De su andada. Por las calles. Hey. Hey. Di hola. ¿Cuándo vas a estar aquí? No sé. ¿Cuándo vas a estar aquí? ¿Cuándo vas a estar aquí? No, no sé. Later. Miren chicas. Ya me peiné. Chicas y chicos. Me puse bella. Porque no quiero andar. Todo el día. Así con la cara espantosa. Así que me hice. Un poquito de maquillaje. Como siempre. Les voy a mostrar. Mi nueva cadenita. Que traigo puesta. Miren. Es esta. Y se ve bien bonita. Déjenme la acomodo. Para que la vean bien. Es de color Rosco. Y dice aquí Isabel. Por si me preguntan. De esta cadenita. Esta me la mandó la tienda de Sofail. Sofú. No. Sofail. Creo que así se pronuncia. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y son nuevas cadenitas que ellos están sacando. Y puedes conseguirlas en los colores que tú quieras. Rosada. Color plateada. Color dorada. De los colores que tú quieras. Y puedes ponerle diferentes tipos de letras. Y puedes también poner tu nombre. O lo que tú quieras hacer. Así como el diseño. Yo le puse Isabel. Y está bien bonita. Y me cae hasta aquí. Así que se la recomiendo. Y les dejaré el link en la cajita de información. Por si se preguntan. Dónde la conseguí. Me la mandó la tienda Sofail. Y también les dejaré el nombre de la tienda. Para que vayan. Y pasen. Y se consigan su cadenita. Yo desde hace mucho tiempo. Andaba buscando algo así. Como de este. Y pues lo único que no lo voy a encontrar en ningún lado. Porque pues quería mi nombre. Así que a esa tienda les hacen sus cadenitas con su nombre. O con cualquier cosa. Pedido nombres. O cualquier cosa que ustedes quieran diseñar. Ahí se las hacen. Les dejaré el link en la cajita de información. Se ve bien bonita. Me gustó mucho. Así que gracias a la tienda de Sofail. Por haberme mandado mi cadenita. Miren chicas. Me calenté esta enchilada de mole. Que la otra vez fui a los molcajetes. Y no me la acabé. Así que me la voy a comer. Porque todavía está buena. Y a mí me encanta. Me encanta el mole. La voy a poner aquí en ese platito de papel. Miren chicas. Se ve bien bonito por aquí. Ya vinieron todos los trabajadores. Estos son los trabajadores de adentro. Y aquí están los de afuera. Están haciendo las molduras. ¿Cómo se dice? Están arreglando para poner el concreto. No quiero hablar de eso. Me da vergüenza. Y allá está el señor de adentro. Haciéndolo de adentro de la casa. Hay mucho que hacer. Oh. Les voy a enseñar este lado. Miren. Miren este lado. ¿Qué ocupaba algo? Miren. Acá también van a poner concreto. Y aquí lo que va a ver es el porche. O como se diga. La terraza. Y ya pues de aquel lado está la casa de mi suegra. Su casita. Su tiny house. Que está grandísima. No es tiny. Es un castillo. Y los señores están trabajando adentro. Estamos felices. Porque ya todo se está viendo que va a salir rápido. Esto lo vamos a dejar para después. Ya que cabe en la casa. Y ya que nos mudemos. Creo que sigue esto. No sé todavía cómo va a estar la cosa. Pero bueno. Y este va a ser una pequeña terraza. Miren el espacio que es. Y pues la casa de mi suegra sí va a estar un poquito amplia. Así es como se ve. Así están las cosas por aquí, chicas y chicos. Hasta que por fin está pasando lo que tenía que pasar. Que ya la acaben. Porque ya estoy ansiosa de meterme. Oh, y esos mismos señores van a tirar el cemento en la parte de atrás. Que va a ser otra. Otro. El patio. Sí, el patio. Ya me les enseño el patio. En la parte de atrás va a ir el patio, chicas. Oh, está afuera trabajando, señor. Aquí. Aquí va a ser el patio. Está marcado de ahí. Ahí a color naranja está marcado. Y van a tirar también cemento de este lado con varilla. Para hacer el patio. Y lo que estamos pensando es hacer una pequeña alberquita de este lado. Pero yo creo que eso va a pasar hasta el siguiente año. No este año. Va a ser hasta el otro año. Más o menos, yo creo. Aquí queremos poner una alberquita para los niños. ¡Duckies! ¡Vamos, duckies! Me estoy esperando a la Mari que ahí viene. Ya me habló y dice que ya viene manejando y ya casi llega. Y este día queremos ir al mall. ¿Saben qué? Ay, no sé qué voy a hacer. Desde cuándo me quiero comprar una bolsa de diseñador. Quiero la Louis Vuitton. No sé cómo se pronuncia. Desde cuándo tengo ganas de una de esas bolsas. Y nada más que la estoy piense, piense para comprármela. Y me la quiero comprar como de regalo de mi cumpleaños. Y ya mi Instagram me dijo, ve, cómpratela. Pues, ¿qué tienes? Tu cumpleaños. Casi yo no cambio bolsas. No cambio. Cuando me quedo con una bolsa, tardo con ella mucho, mucho tiempo. Como la bolsa que usé mucho fue la que me dio la señora del viernes. Que es una Coach. Y esa la usé bastante. Nada más que ella sí está muy viejita. Y ya la solté. Entonces, lo que me quiero comprar es esta bolsa. Pero no dejo de pensar en el precio. Como diciendo, ay no, pero es que mejor me compro otra cosa. Mejor eso lo uso para otra cosa. Siempre pensando en utilizarlo en algo que sea de beneficio. Lo dice mi ser gringo. Pero pues va a ser en tu bolsa. La vas a traer todo el tiempo. Es de tu regalo. De tu cumpleaños. Y no sé. No sé si comprármela, chicas. Como que si quiero. Como que no quiero. Así que ahorita que venga la Mari. Vamos a ir al mall. Y a ver qué. A ver si me la compro. Y también me quiero comprar unos tenis. Que son de aridas. Que ya están disponibles. Un modelo que yo buscaba mucho. Hace tiempo. Y nunca los encontraba. Y apenas esa vez que fui al mall con Emily. Ya los tienen ahí disponibles. Y me quiero comprar un par de tenis. Esos sí me los quiero comprar. Porque ya quiero empezar a ir al gym. Hacer ejercicio. Así que necesito unos tenis. Y esos me gustaron mucho. Y me quiero comprar los tenis. Y algunos leggings. Porque no tengo pedida hacer ejercicio. Tengo todo empacado. Así que a lo mejor eso sí me compro. Los tenis y unos leggings. No, yoga pants. Para hacer ejercicio. Y pues la bolsa no sé todavía. Dice Mari. Ay, pero ¿para qué la piensas tanto? Es tu cumpleaños. Que una vez al año. Complácete. Que nunca lo haces. Nunca has gastado tanto en una bolsa. Y bueno, ya se imaginarán. Así que no sé. Ahorita que venga la Mari. Vayamos al mall. Y a ver qué pasa. A ver si me la compro. O no me la compro. Ahí van a ver ustedes. Ay, no sé. Ay, no sé qué hacer. Ponte guapa. No, la Mari siempre viene guapa. Llegó la Mari. Miren lo que nos trajo. Chinos. Te vengo muriendo de hambre. ¿Sí? El tráfico. No, no te me agarré. Mari se atravesó con un tráfico bien fuerte. Y lamentablemente había una persona muertita. ¿Verdad, Mari? Ay, no. Pobrecito. Qué tristeza. Aquí estoy yo. De este lado. Para los que estén comiendo hasta ahora, que ya son, ¿qué? Las dos. ¿No? ¿Qué era eso, Menita? Unas dos, tío. Para las que... Está chibiada. No, está texteando con alguien. ¿Cómo vas a trabajar? Oye, Mari. ¿No lo quieres ver a gratis ni un rato? ¿También tiene que trabajar? Para los que no saben, Menita es mi sobrina. Porque hay mucha gente nueva que va llegando y no saben qué está pasando aquí. Ella es adoptada. No es cierto. Ella es mi hermana. Y ella es Brenda. Ella es mi sobrina. Acá está William. Es mi sobrino. Y Menita apenas abrió un canal de belleza. No de belleza. ¿Canal? No, canal de muchas cosas, ¿verdad, Menita? Como canal de... De ella. De ella. Y su canal se llama Brenda Carvajal. Vayan y síganla. Vamos a llegar a los 100 mil. Se quiere empezar a grabar por cuando entre el primer día a la escuela que va a grabar allá. ¿Va a grabar vlogs? Menita. Con su teléfono. Y nada más ponlo así. Ajá, sí. Porque si lo pones parado, se te va a hacer las rayas a los lados. Ay, Menita. Sigan a mi Menita. Le hubieras puesto Menita al canal. Se llama Brenda Carvajal, su canal de Menita. ¿Y la Mari tiene canal, Mari? ¿Tienes canal? No. El canal de la Mari. Oh, ¿cuál es el canal de Mari? La Mari. La Mari. La Mari Vlogs. Es el canal de la Marisa. Así que sigan a la Menita y a la Marisa. Ay, Mari. Yo estoy bien llena. Tengo que comer recalentado. Elena, que haré pollo. Ahí está tu tenedor. Come, Menita. Aquí estoy yo de este lado grabando. Una hora casi me aventé. Sí, sí estaba bien. La pila larguísima. Ay, no, pobrecita familia que ya tienen a su... Sí, ella ha sido un joven, una persona grande. Sabe quién sería. Cerraron toda la carretera, ¿verdad? Todo el freeway. Con un pedazo hasta la guarda. Sí. Sí, qué tristeza, Dios mío. Para las familias que perdieron al señor. La persona que sea. O quién sería señor o señora, lo que sea, pero pues... Habrá sido hombre. Pues sí, ¿verdad? Por la troca. Por la troca. Ajá. Bueno, la mayoría de los hombres está haciendo la troca. Ay, William, traes nuevo look. Wow. A ver, voltea para allá para ver las rayas. Ay, qué guapo. Wow. Ahora sí. María, vas a tener nuera. No, el que le cortó el cabello era una muchachita. ¿Ah, sí? Salió bien encantado de ahí. Ay, William. Ahora va a cambiar de peluquero. Qué bueno. ¿Ves cómo es un gallo? Qué bueno. Eww. Te vas a orar, botar con tus cosas. Ok, Mari, come. Oye, este. Este está dulce. Ya me estoy pintando las uñas. Me pinté las uñas de este color. Pero, este... Así medias pintadas, no muy pintadas. Nada más para no traer mis uñas así todas feas. Se me va a caer pronto porque no le puse enjundia. No le puse muchas cosas. Y yo sé que no me va a durar. Porque no lo hice bien. Nada más me puse esa colorilla. Ya nos vamos y estamos listas. Me alicé el cabello. Me puse montonón al de spray. Nada más que este como que no me funciona bien. A como tenía el otro. El otro era de Garnier. Y se me quedaban los cuernos bien pegados todo el día. Y no se me salían. Pero con este siento que se me salían los cuernos muy rápido. No sé por qué. La Mari ya se está listando. Se está listando la cámara. Porque me va a grabar la Mari. ¿Dónde está la...? Oh, ya está. ¿Verdad, Mari? ¿La vas a grabar? ¿A mí? ¿A mí? ¿No me vas a ir a grabar? Ok, vámonos. ¡Listos! Ya nos vamos toda la bola. Y vámonos. ¿Saben por qué? Emily no está. ¿Ahorita le llenale a ver? ¡Cállate! Y cuando Emily va conmigo no me deja comprarme nada porque se lo compro a ella. ¿Me pasaron por ella? No, Mari, estás loca. Llévate a Aguas, Mari. Vamos, te agarro a Aguas. Ahí están aquí de este lado. Ay, Dios mío, el sol, pero sale como diablo. Mira, ahí hay agua, está allá en la lladera azul. Oh, ya no está en el... ¿Ya no está en la reunión? ¡Ella, la Mari! Mari, ¿no nos quedó el pantalón? Yo y la Mari... Yo y la Mari compramos un pantalón de Marshalls. Ni a ella, ni a mí. ¿Verdad que no estiraba para nada? Yo todavía lo traigo en el carro. No, hombre, ni aquí me llegó. ¿Verdad que no? ¿Ahí está, Mari? ¿Según es del 5 o...? Yo lo escogí del 3 y no, ni me entró ni las piernas. ¿Y yo iba a tener entrado el 5 o el 3? El 5 sí me hubiera entrado. ¿Por qué no me entró aquí? Ajá, el 5 sí me hubiera quedado. ¡Vámonos, papá! Chicas y chicas, ya llegamos al mall. ¿Está el sur? No, Mari, está bien. ¿A dónde vamos primero? ¿A los tenis de William? ¿A regresar el sur? A ver. Eso es primero lo mío. Voy a regresar. Otra vez. Apenas enseñé una bolsa. Me iba a decir que al fin son las manas. Están regresando las cosas. Pero no nos los ponemos, Mari. Nada más nos los ponemos cuando los medimos. Pero así, o sea, que ponértelo y salir a la calle con esto. Hay gente que se lo ponen y ya se lo ponen. Ay, no, de verdad. Por eso es bueno lavarlos, ¿verdad? Por eso dicen que los debe uno de lavar. De lavar. Este, voy a regresar a estos brasiles que me quedaban flojos de abajo. Pero ahora sí me los voy a medir. Para ir a andar regresando como 20 mil veces. Está llenísimo el mall. Yo no sé de qué. ¿De gente? No hay especiales. No, de gente. Pero de aquí no hay especiales. No hay especiales, pero está lleno de gente. Hay bastante gente, chicas. Yo no sé por qué. Si no hay ningún evento, Mari. No hay eventos, ¿verdad? No, puede ver. Vamos a pasar primero a la tienda de los choninos. ¿Verdad, Mari? Compra dos y llévate uno gratis en... Yo pienso que brasieres, todo. Y calzones. Ah, brasieres. Compras dos y te llevas uno gratis, supuestamente. Supuestamente. Está bonito este, mira. Mari, ven a ver este. Qué bonito se ve. Está bien bonito. Dos y uno gratis. Miren, chicas. El desmadre que hay de ropa en el piso por todos lados. Supuestamente es la ropa especial, pero yo no sé por qué la desmadran así tan feo. No puede ser. Y William se ve en medio zapatos rojos. Rojos. ¿Son de terciopelo? No. Se ven como de terciopelo. Se sienten terciopelo. William le gusta el color rojo, ¿verdad, Mari? Siempre agarra rojo. A mí me gusta el rojo. Ahí está la Mari, la línea. Todos viendo a William. Están muy grandes esos. Tienen el pie grande y flaco. Aflójale de aquí primero, William. ¿Ya? Sí, William. Ey, el dedo. ¿Cómo se sienten? Camínal. Camínalo. Venimos a comprar una crepa aquí de este lado del mall y las venden de fresa con banana. Hay que ser de este lado. Menita. Menita tiene canal. ¿Cómo se llama tu canal, Brenda? Brenda Carvajal. Uuuh, ya tiene un millón de vistas en un video. ¿Cómo se llama? Menita. ¿Ya va a llegar? ¿Y si no se llama? Ya le van a dar la placa. La pedimos de fresa con bananas. Ahí es, esa es la mía. Miren chicas, adiós dieta. Ahí son como 10,000 calorías. Gracias. 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 Ya salimos del mall. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no fui? Me hago mensa. Me compré mis tenis. ¿Por qué no quiero gastar? Compré mis tenis. Ajá, compré mis tenis. Les digo que me compré unos tenis porque ya quería unos tenis para ir a hacer ejercicio. Y yo, María, voy a empezar con mi rutina. Lo único que no tengo son mallas. Esas son las que me sobran. Sí, tienes bastantes lo que te puedas comprando. No tengo mallas. Voy a escoger, por favor. Pero quiero unas que no estén largas. Así pues, cortitas, ¿verdad? ¿Tienes cortitas? Casi son largas. Vamos, así largas. Abajo a la rodilla. ¿Veis? No, largas también. ¿Vamos, abajo? Sí tengo, pero de las ofes cortitas. Pero esas las tengo porque las daré. ¿Por qué partidón? Miren, lo único que me compré en el mall fueron estos tenis. Son como... ¿Cómo se dice, María? ¿Camoflajeado? Yo qué sé. Aridas. Yo qué sé. Se enoja, María, porque le pregunto. Miren. No sé, María. ¿No pesan nada? No, no pesan nada. Son como telita y me gusta el diseño. Y aquí son unos aridas. Pero esos son buenos para caminar porque no te pasan. Ajá, también para andar caminando todo el día en el mall. Todo el día, ¿eh? Todo el día. Miren, está maravilloso. Miren que son pura tela. Ya me dejé los zapatos con este outfit, miren. Ni le combina. María, ¿y tú dices sí? No. Y voy a regresar unos gracieres y me traje otros. ¿Le voy a enseñar? ¿Te vas a tomar de nuevo? No, ya no voy a ir a las viejas. No, hombre, esa vieja está bien amargada, ¿la viste? No, chicharón, ¿no? ¿Tiene una muchacha ahí que nos atendió? Dios mío. Pero yo no sé cómo pueden contratar gente en una tienda atendiendo a mucha gente cuando están de mal humor. Tenía una cara, pero no, hombre. Pero no cara así como de... Ay, ¿cómo les dije? Como de presumida. No, de presumida. No te quería ni hablar. No sé. No se ve nada bien una muchacha atrás de un mostrador atendiendo a gente cuando está con una cara, Dios mío. No se ve nada bien, nada. Como que estaba ya... Bueno, a lo mejor estaba ya a fuerzas. Ok, me traje este gracier que es color piel y tiene rosita aquí adentro. Me los medí, así que sí me quedan. Me traje este otro que es como verdecito y tiene pink. Letritas que dicen pink. Y me gusta lo de abajo también, miren. El resorte. Tiene un diseño y también dice pink. Me gusta más este diseño que este. Mira, este no tiene nada, es normal. Y me traje este otro que también es normal de aquí. Y tiene rosita y también dice pink y es supuestamente blanco con tirantes negros. Y este verde tiene tirantes verdes porque hay unos que están combinados. Y por último me traje este que me enamoró. Miren qué bonito está. Miren, Mari. Está bien bonito. Y este me gustó mucho también la parte de atrás. El resorte, la parte de abajo. El resorte está grueso y tiene eso que dice pink. Así que me traje dos casi iguales que son estos, creo. Que es el mismo resorte de abajo. Que este fue el que me medí y me gustó mucho como me quedó. Y estos no me los medí, ojalá sea igual. ¿Y el mole? Sí, ponemos el mole, ¿no? Yo quiero mole, no quiero... ¿Lo ponemos ya para comer? No puedo decir ya. ¿Ah? No tengo hambre. No puedo. Pero para más rato. Hay que tenerlo ahí listo, ¿no? Sí, también. Y cosemos unos huevos. ¿Con huevos? ¿Para que te echas unos perros? El mole con huevos cocidos está bien. No, está aún. El huevo con mole cocidos está bien bueno. Y los tamales menos. Y los tamales... No, viene con tamales. Y con tamales menos. ¿Entonces agua rosa, no? No, yo creo que no. No, tamas con tortilla, ¿verdad? No, yo creo que no. No, tamas con tortilla, ¿verdad? No, tamas con tamales. Nos mandaron mole de México. Bueno, a Mari le dio un poquito, un poquito, no era mucho. Se vienen tres piernitas y el mole y los tamales nejos de Guerrero. Ya está cocinado con rancho. Ya está todo cocinado y nada más de calentarlo. Entonces viene pierna de pollo de rancho. Ah, viene un pollo de rancho. Porque allá matan los pollos y los pollos son de rancho. Déjame saco la basura. Miren, chicas, ya está el mole y con pollo de rancho. Y acá estamos calentando. Creo que es pollo de rancho. Sí es, ¿no? Yo no sé. Y un tamal nejo y un huevo. Uy, Mari. No, se está de pelar el huevo. Mira, es que se lleva todo el pello. Sí sabes, Mari. ¿Y de ves? No. Esto tiene una que más. Sabe bueno este por mí. El mole huele, el mole huele riquísimo. Ustedes acaban los pelos de las manos. Voy a poner las tortillas aquí. Bien rico que huele este mole. Echa más. ¿Cuántas tortillas te vas a comer? Una. Cállate, no es cierto. Te vas a comer más de una. Déjame agregarle el cuchillo para partir el tamal nejo. ¿Nomás uno te vas a comer? Bueno, ya nomás quiero comerlo. A más caliente lo que vamos a comer. Ok. Con esas chocan. ¿Y el tamal? Mira, ahí está mi pierna. Vea. ¿Has hecho aquí? Ahí. Este es el tamal de rancho. Tamal nejo. ¿Ya pagó esto? Ya. ¿Verdad, Mari? Miren. Este es el tamal nejo. Así es como se ve. Pueden enseñar. Y sabe riquísimo. ¿Y con mola? ¿Se calentó? Me voy a dar a Mari ese pedazo. Para toda la gente que es de Guerrero, Tierra Caliente, todos por allá, los de Morelia, Michoacán, todos los de Michoacán, Guerrero, saben de esta comida tan deliciosa. Con tamales. Mole, tamal nejo y un huevo pelado. Y tortillas para cavarla. ¿Está rico, Mari? ¿Quieres una cuchara? No. ¿No? Con los dedos, ¿verdad? Nos manchamos. Así que vamos a comer esto de cena. Aprovechito los que están comiendo. Están cenando. Están cenando, sí. Están cenando. Mmm, Mari. ¿Criticando? No, ¿quién está poniendo videos? Ay, Dios. ¿Saben que ya fuimos a recargar el tanque, verdad, Mari? Sí. Ya fuimos a recargar el tanque. Y ya nos vinimos a la calle otra vez. Vinimos aquí a Marshalls. Pero vinimos por un mandado. Vamos a regresar. Un pantalón que no me quedó. Voy a regresar. Y nada más a regresarlo. Vamos a traer nada más. Se trae cinco ahorita. Ya uno se regrese. Es este, mira. Ah, bueno, pues se ve bien. Mira, estíralo. Te estoy diciendo que yo pensé que también me llegó Akira. A mí también me llegó ahí. No, Ira, sí es cierto. No estira nada. No estira nada, ¿verdad? No, eso no está mal. No traigo bolsa. Mira, está bien delgadito. Yo creo que a Berendita le quedaba. Está muy chiquito, ¿verdad? Vamos a regresar a ese, pero ya no nos vamos a traer más ropa. Nada más vamos a traernos uno igual, pero más grande. Pero es que no estira, ¿verdad que no? Déjame ver si traigo la bolsa. No traigo la bolsa, Mari. Mira, está Emily. Dejó todas sus maletas aquí. ¿Tiene esa no o qué? No, esa es bolsa de... Ah, fíjate atrás en la cajuela. No traigo ni una bolsa. No traes bolsa. ¿Allá está esa no? No, esa es de una tienda. ¿Ah, sí? Se puso bien bonita la tarde. ¿Quién ahí te cambia? No, sí, no. Ahorita le voy a decir que nada más lo quiero también. Ahí está Marsh. Creo que está cerrado. ¿O no? No, sí es a las 10. A las 10, ¿verdad? ¿Tú qué te vas a comprar, Mari? Nada. Yo no me voy a mirar. ¡Mari! ¿Te acuerdas del video que te dije, Mari? ¿Cómo? Sí puedes, Mari. Relájate. No puedo. No, tú puedes, Mari. Tú puedes. No puedo. Relájate. No me pude abrochar los zapatos. Ay, no, comimos bastante mole, ¿verdad, Mari? El huevo y el tamal. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Pues vienes. No, no. No, no. No, no. No, no. Miren la Mari. Hasta la sorprendí. Mari, ¿qué llevas? Que si hay maquillaje, bueno. ¿Llevas un pantalón también? Miren, yo todo lo que llevo. Ahorita les enseñé yo lo que agarré. No, este es el que... Pero este... No, este está más fuerte. El otro que llegaste está bonito. A ver el que traigo. ¿El que traes? A ver. Qué trompuda. Sí, me lo comí. ¿Te lo comiste? Ok, están haciendo maquillaje. Oh, ese de aquí, ¿qué es ese? ¿Ese de ahí qué es? ¿Ese está bonito? No, sí, es un mate. ¿Qué es? No sé. ¿Qué marca es? ¿Pero qué marca es? Ya. ¿Qué es el acondicionador? Ah. Miren, les voy a mostrar lo que llevo. Supuestamente voy a cambiar el otro pantalón por este. Porque este estira bastante. Es como un legging, más o menos. Así que me llevo este. Y... También llevo esta playerita que me gusta mucho, como que es bien casual. Y tiene colita abajo. Y también llevo estos dos yoga pens. Este es por pito. Y este es muy largo. Medianos estos. ¿Cómo estás? Y me gustan porque son de resorte ancho. Así que se acomodan muy bien aquí en el abdomen. Y este también está bien. Y son como algodones. Está bien suavecito. Así que llevo estos dos. Esta bolsita me gusta. Nada más que no me gusta el tirante. Está muy largo y cuelga mucho. Pero cuesta 100 dólares. Como que no me agrada el precio. Hay muchas de Michael Kors aquí. Supuestamente de Michael Kors. Hay más allá de aquel lado bonita. Miren esta bonita también. Esta también está bonita. ¿Esa de qué es? ¿No dice el precio? Oh, sí aquí dice el precio. ¿25? Está bien, está bonita. Sí, 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 sí. Mari se quiere aventar por ahí, por la calle. Le digo, Mari, no te lo te avientes. Le andaba llevando un carro. Le andaba llevando un carro. Le digo, ¿quieres que te haga un video de tu funeral? Le digo, ¿para pagar la casa? ¿Cuántas veces podrías ganar ahí? Unas 10 mil vistas. No, 10 millones de vistas. Mari pagó la casa. ¿Con funeral? Con tu funeral. Esta Mari me da risa. Es que se quería aventar y venía un carro. En chinga. Le digo, Mari, no te avientes. ¿Quieres que te grabe? Con tu funeral. Vale. Ándale, espérame en la casa. ¡Mamá, tengo hambre! Dice Brenda. Ay. ¿Te va a ver en la casa? Ajá. Ay, Dios mío. ¿Salimos? Ay, no, no. Creo que las tiendas tienen una maldición. Eso de regresar cosas. No sirve, Beca, ¿no? Regresar cosas y no traerte nada. No sirve. Te voy a enseñar lo que me compré. Ahí en la luz. Ahí se ve. No, sí. Miren, encontré esta bolsita y está bien bonita. Y está bien barata. Miren el color. Qué bonita está. Y tiene piedritas aquí. Y color doradas. Y está bien suavecita. No está como esas bolsas duras. Ay, sí. Y miren qué bonita. Es de atrás, de que te la pones atrás. Y miren adentro también. Bien bonito el estampado. Lo que más me gustó es la combinación. Este color como es como... ¿Cómo se dice color? ¿Kaki? No kaki. Me encantó, me encantó, me encantó. Y adentro está súper espaciosa y tiene más bolsitas adentro. Miren, con cierre. No sé qué marca será. MMS. No sé por la fregada, pero está bien bonita. Así que voy a usar esta. Y esta la voy a dejar descansar un rato, que también me gustó mucho. Esta la compré. Esta y esta cuesta a lo mismo precio y está más pequeñita. Pero esta es de pink. Yo creo que por eso. Nada más por el pink. Ajá, nada más por la marca. Pero esta está más grande y es el mismo precio que esta. 25 dólares. Creo. ¿Eso me costó 25? No. ¿Eso me costó 30, verdad? Mami, déjame ver videos. Ponme atención. Ponme atención a tu hermana, por favor. Ay, Mami. Mami, ándale. Grabamos tu funeral. No. Ándale. Ni porque te hagas millonaria. Ni porque te hagas millonaria. Mejor vivita y coleando. Y pobres, ¿verdad? Y pobres. Mami, ¿te gustó el mole? Mami, estás bien llena. Bien arrepentida está Mami. Sí, sí, sí. He comido bastante. Ya no voy a comer. Aquí irá. Hay que meternos el dedo. En el trabajo te dan soda todos los días. Están locos. Ya, no. En el trabajo te dan soda todos los días. No, mami. Ya le digo que compren de dieta. No quieran. Que den agua mejor. No les hacen nada el agua. Prefieren soda. No, es que la soda sabe bien frica, frillita. Pues sí, pero puro aire en el estómago. ¿Dónde vamos? Starbucks. ¿Es el Starbucks? Aquí está. Es una bebida. Está abierta. Y escucharon a la patrona. Sí. Vámonos Starbucks. Mari, ¿te quieren ver? Estamos para acá. No, porque ya estoy más gorda. Es el trauma, ¿verdad? Estás traumada ya. Ya estoy traumadísima. Es como la pena. Me trauma cuando como. No, no, no. Cuando estás comiendo. No, no estoy comiendo. Cuando estás comiendo, estás bien feliz. Te traumas. Cuando termino. Cuando termines, estás midiéndote la panza. A ver cuánta es esta gracia. Cada vez que come, mi papá y termina. Se golpea el estómago. Así. Mi papá cada vez que come y acaba de comer, se pega. Para que se le baje. Para que se le baje. Y se la mide. Se la mide. Se mide en la panza con las manos. A ver cuánto le subió. Pero siempre. Ese es un ritual de él. Y yo lo hago. Y Mari también lo hace. Cada vez que come, se mide en la panza. Y me mira en el estómago. Ay, güey. Estás bien loca. Es maña. Es maña. Mañosa. Es que está uno con la tentación. De que estás comiendo. Comiendo. No, pero los pantalones que venimos a regresar, sí venían chiquitos. Sí, ¿verdad? Sí. Y no estiraban. No, mero no estiraba. Ese sí estira. Ya sería el polvo que no me... Bueno, ya sí, ese que estira. Y que es como de mi medida. Si es que no me quedas valió mal. Así que si quieres subir de peso. No, lo que pasa es que es otra marca. Ah, ok. Y aquel... No, aquel luego se miró que no. Las excusas. Ya no daba. Las excusas. Tú dices la culpa al pantalón. No, 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 no. Y ya cuando llegan a la casa es cuando les da Alhambra. Ahí les da Alhambra. Pues como. Y ya cuando llegan a la casa es cuando llegan a la casa es cuando llegan a la casa. Y ya cuando llegan a la casa es cuando llegan a la casa.